El presidente cubano, Raúl Castro, expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios venezolanos y expresó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Castro expresó su desacuerdo con las sanciones impuestas y resaltó las relaciones especiales que Cuba mantiene con Venezuela. Además, aseguró durante su discurso de clausura de las sesiones del Parlamento cubano que continuará brindando apoyo frente a los intentos de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro.